El bicampeón mundial, Julián Meneo Jr. fue el ganador del torneo de escopeta luego de abatir 47 objetivos de 50 posibles y apoderarse del primer lugar de la categoría A en el evento desarrollado en el club de caza y tiro de Durango AC, Eduardo León de la Peña Lárez. Al final compartió sus impresiones con la voz de Durango. Muy orgulloso, la verdad, estuvo muy padre el convivio, nos divertimos, me gustó que se juntaron todos los tiradores que estamos aquí en Durango, vino gente de fuera y pues se pasó muy a gusto la mañana, la verdad. Como en todo, o sea, a veces se gana, a veces se pierde, pero el chiste es todos divertirnos y que poco a poco se vaya animando más gente a venir a este deporte. Ahorita, la verdad, estamos en stand-by, todavía no sabemos qué onda, pero pues venimos aquí a pasar el día, a convivir con la familia y así. Hablando de familia, ¿a qué le dedicas todo esto de triunfo? Pues a mis papás, que son los que siempre me han apoyado y siempre han estado conmigo en esto. Pues que la verdad vale la pena tratar de acercarse a lo que es el club, a las instalaciones y a las oficinas, para que poco a poco esto pueda volver a crecer.